esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal pierde la vida el papá de adriana louvier adriana louvier compartió en su cuenta oficial de twitter que se encuentra de luto por la sensible pérdida de su padre la protagonista de la telenovela caer en tentación expresó que ha sido el día más doloroso que ha tenido que vivir pues su papá era la persona que más amaba he pasado el día más doloroso de mi vida perder a quien más amo en el mundo mi papá escribió la protagonista de la novela quien además está nominada como mejor actriz protagónica en los premios tv y novelas que se realizan esta noche en la ciudad de méxico se desconoce si adriana louvier asistirá lo cierto es que agradeció a todos los que han estado cerca de ella en esta pérdida tan dolorosa en su vida muchas gracias a todas las personas que durante este tiempo me han dado su amor su generosidad y presencia las muestras de apoyo y pesame no han cesado desde que la actriz dio a conocer la noticia en su cuenta de twitter cientos de fans y algunos compañeros actores le han escrito como sherlyn y acela robinson hasta el momento se desconocen los motivos del deceso y si ya se realizaron los servicios funerarios suscríbete para más vídeos